En el canto de las horas, encontró un rumbo de luz Por un canto de gaviotas, supe que ya estabas tú Despidiendo últimamente, todo lo que sucedió Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pares, ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que en el canto de las horas, me quisiera sumergir Emplegándome esa aroma, algo nuevo descubrí Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pares, ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Voy a navegar en tu puerto azul, quisiera saber de dónde vienes tú Y esta soledad tan profunda 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 Un voleu de soledad tan profunda Que me canta el mar Que ando sola con soledad Soledad ¡Gracias! ¡Gracias!